Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, la sola, desierta llanura, galopa, caballo, cuadral, bojinete del pueblo, que la tierra es tuya. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, la sola, desierta llanura, galopa, caballo, cuadral, bojinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan, las tierras de España, las herraduras. Galopa, caballo, cuadral, bojinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo, cuadral, bojinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.